para que vean que la viejita si levanta bravo Yuri, bravo bravo, bravo, bravo quieres que me ponga de pie o agachada tu como tu gustes si para la foto ay mi amor, yo como las divas mis amores, así si como no, con mucho gusto mira de este lado de este lado Yuri de este lado acá arriba por favor gracias